A mis pirañas se les ha quedado pequeño el acuario donde han vivido hasta ahora. Así que vamos a mudar a las pirañas y a los plecos con los que vivían a un acuario gigante de 1000 litros. Además lo vamos a plantar con estas cintas naturales que salen sin control en el antiguo acuario. Y por desgracia hay una de las pirañas que tiene una herida enorme, pero sigue viva y la estoy curando. Siempre he tenido acuarios, desde cara pequeño, y siempre acuarios comunitarios. Pero últimamente estoy tomándome este hobby más en serio. Sobre todo desde que monté un vivario para mis hormigas. El vivario lo forma un acuario de 2 metros de largo, y dentro hay 4 acuarios más pequeños. En cada acuario vive una colonia de hormigas. Y en la zona del agua metí pirañas. Hasta ahora las pirañas han sido las encargadas de asegurarse de que ninguna hormiga se escapa. Inicialmente las pirañas eran muy jóvenes y pequeñas, y el acuario era más que suficiente para ellas. También convivían pacíficamente con unos plecos. Tengo dos vídeos que cuentan la historia de estas pirañas un poco más en profundidad. Estos vídeos se pueden ver en mi otro canal, La vida de las hormigas. Dejo los links por aquí arriba y también en la descripción. Sabía que las pirañas crecen mucho y que tendría que relojarlas en un futuro. Pero lo que no sabía era que crecían tan rápido. Solo 6 meses después las pirañas ya estaban así. Y los plecos también crecieron. Las pirañas son peces que viven en grupo, y han estado viviendo en grupo mientras eran pequeñas. Porque el acuario era suficientemente grande para ellas. Eran bastante agresivas comiendo, pero el resto del tiempo estaban siempre juntas, recorriendo el acuario en grupo, y no se llevaban mal. Pero según han ido creciendo, el acuario se las iba quedando pequeño, y su comportamiento fue cambiando. Pero se volvieron más asustadizas, y al mismo tiempo más agresivas y territoriales. Hasta llegar al punto en el que cada una vive en una zona del acuario. Algo antinatural, porque como ya he comentado, son peces que viven en grupo. Pero esto va a cambiar, porque este será su nuevo hogar. Un acuario enorme de 1000 litros. Es un acuario casero, fabricado con 3 láminas de cristal, y con tirantas para prevenir que los cristales se abomben. Anteriormente se usó como acuario marino, así que cuenta también con un zump bastante grande. Y está preparado para que el filtro coja agua del zump, y además tiene otra toma para añadir o un segundo filtro, o una bomba. A día de hoy solamente estoy usando un filtro. Pero creo que en un futuro voy a tener que añadir un segundo filtro, porque el acuario es enorme para este filtro que tiene. O quizá añade una bomba, porque aumentará la corriente y es algo que a las pirañas les va a encantar. El funcionamiento del zump es sencillo. El agua rebosa y entra por esos tubos. Para prevenir que los peces acaben cayendo por el rebosadero, tiene una cajita hecha con cristales y arriba tiene unos peines. El agua cae por los tubos del rebosadero hasta este otro acuario, donde pasa por un primer filtro de esponja. Luego a través de un depósito de biobolas, y finalmente pasa por el filtro externo y la devuelve al acuario. La función de las biobolas es alojar colonias de bacterias, y estas bacterias son muy necesarias para el buen estado del agua, ya que eliminan el amoníaco, nitritos y nitratos. El acuario lo he llenado en parte con agua del vivario, para que las bacterias del otro acuario empiecen a vivir también en este. Pero para ayudar a generar una buena colonia de bacterias, es mejor usar un bote como este, que suele venir con los filtros o se puede comprar en tiendas de animales. El líquido se añade en el filtro, o en mi caso directamente en las biobolas. El acuario está casi listo, pero le falta vegetación, así que vamos al vivario a por algunas plantas, porque las cintas que tengo allí están salvajes. Y voy a poder sacar suficientes plantas para llenar el nuevo acuario y dejar algunas en el vivario. Es impresionante como crecen estas plantas. Se han reproducido muchísimo. ¿Veis que entre planta y planta están unidas por un tallo? Pues así es como esta planta se reproduce. Por algún motivo estas plantas se han dado muy bien en este vivario. Seguro que en parte es porque las pirañas se dejan muchos restos de comida. Pero es impresionante la cantidad de plantas que salen. Y ya he sacado unas cuantas veces plantas para regalar, pero no dejan de nacer más y más. Estas plantas son ballisnerias, o comúnmente conocidas como cintas. Aquí podemos ver cómo se reproducen estas plantas. De una planta comienza a salir un tallo, y cuando el tallo mide unos 10 centímetros, comienzan a salirle un par de hojas. Las hojas se van haciendo más grandes, y empiezan a salir raíces. Y así se convierte en una nueva planta. Luego nuevamente de esta planta volverá a salir un tallo, y se repite todo el proceso. Bueno, pues este es el matojo de plantas que he sacado del vivario. Pero hay que prepararlas para introducirlas en el nuevo acuario. Lo que yo hago es quitar los tallos y juntar varias plantas. Los tallos los quito porque flotan mucho, y en no tenerlos, ayuda a las plantas a agarrarse mejor en la arena. No hay por qué hacer esto, pero muchas se sueltan de la tierra y terminan flotando. Al plantarlas hay que dejarlas un poco enterradas. Pero en cuanto las raíces agarren a la tierra, ya no se soltarán más. Las plantas, además de decorar, también harán que las pirañas se sientan más seguras. Y además ayudan a eliminar el amoníaco, nitratos y nitritos del agua. Y este es el resultado final. Creo que así está bastante mejor. Y tras esperar unos días más y hacer un test, ha llegado el momento de meter a las pirañas y a los plecos. Pero antes había que sacarlos del vivario, y esto no iba a ser nada fácil. De hecho, esto es lo más cerca que estuve de atrapar a un pleco en los 20 minutos que estuve intentándolo. Y a las pirañas no llegué ni a acercarme. Porque son rapidísimas. Así que había que pasar al plan B, que consistía en sacar el agua del vivario. Ya sin agua, fue más fácil sacar a las 6 pirañas. Y aunque inicialmente había 7 plecos, solamente conseguí sacar 4. No sé si me dejaría alguno que no vi, o si simplemente se los han comido las pirañas o se han muerto por otras causas. Pero de los 4 plecos que saqué, he vuelto a meter uno en el vivario y los otros 3 se van para el nuevo acuario. Para que se vayan acostumbrando al agua del acuario, cada 10 minutos voy rellenando este acuario temporal con un poco de agua del acuario grande. Esto ayudará a los peces a aclimatarse a la temperatura y a los parámetros del agua del nuevo acuario. Y tras unos 45 minutos de aclimatación, ya podemos por fin soltar a las pirañas en su nuevo hogar. Y ahora ya en el nuevo acuario podemos ver lo grande que es en comparación con el antiguo. En este acuario van a tener muchísimo más espacio y van a poder tener una vida más acorde con su naturaleza. De hecho, ya vemos que vuelven a juntarse en grupo. Aún tienen que crecer bastante más, pero en este acuario van a tener espacio de sobra. La verdad es que es una alegría verlas así de activas y nadando en grupo. Este comportamiento era imposible en el antiguo vivario. Es una pena tenerlas con tan poco espacio. Así que si alguien está pensando en tener este tipo de peces, sabed que cuando son pequeñas las pirañas entran en cualquier pecera. Pero cuando crecen, en unos meses tienes un problema. Así que hay que tener en mente que estos peces requieren de muchos litros de acuario y que además tienen que vivir en grupos de mínimo 4 o 5 pirañas. Por lo que he leído, se recomienda como mínimo 300 litros para tener 5 o 6 pirañas adultas, pero para mí eso sigue siendo poco. Yo recomendaría un acuario a partir de 500 litros. Pero no todo son buenas noticias. ¿Veis esa herida que tiene una de las pirañas? Pues dos días después la herida era enorme. Y al verla así, lo primero que hice fue separarla en otro acuario. Y la estoy curando y tratando el agua. Aunque es bastante grave, creo que puede salir adelante. No sé qué es lo que le ha pasado exactamente. No sé si es una enfermedad o si las otras pirañas la han atacado. Pero es que ha sido algo muy rápido. Al principio tenía esa pequeña herida y de esa herida me di cuenta nada más cambiarla al nuevo acuario. Así que imagino que se hizo la herida durante el cambio. Pero dos días después tenía como un círculo en la piel, aunque no le faltaba carne. Era como si tuviera la piel de un color más blanco, como si la tuviera desgastada. Y solo un día después ya tenía ese agujero enorme. Así que quizá lo del principio de la piel fue una enfermedad, pero yo creo que el agujero se lo han hecho las otras pirañas. La verdad que da miedo ver la herida, pobrecilla. La estoy tratando con un antibiótico y si finalmente sale adelante lo mostraré en un vídeo explicando cómo han sido las curas y todo el proceso. El resto están perfectamente. Las miro a diario buscando heridas, pero no tienen nada. Y en cuanto al vivario, ahora que se ha quedado vacío voy a intentar criar guppies. Pero eso lo veremos más adelante. Así que suscríbete para no perdértelo y para seguir el proceso de estas pirañas. Y si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like. ¡Suscríbete al canal!